El próximo día 27 se va a producir un eclipse total de luna. La verdad que es que llevamos más de dos años sin poder presenciar este tipo de fenómenos desde Europa. Y desde Europa se podrá ver la segunda parte de la totalidad. Cuando amanezca la luna la noche del día 27, la luna ya estará eclipsada y por tanto podremos ser arroja. Y iremos viendo como paulatinamente se torna blanca, se torna en luna llena. Es decir, la segunda parte de la totalidad. Además, este eclipse tiene la particularidad de que es la totalidad más larga del siglo XXI. Van a ser 109 minutos de totalidad porque la luna va a pasar muy cerca del centro de la sombra de la Tierra. Lo que va a suceder el próximo día 27 es que nuestro satélite va a transitar por la sombra de la Tierra. La luna desaparecerá o debería desaparecer durante aproximadamente dos horas. Pero no desaparece, no desaparece, sino que se torna rojiza. Se adopta unos tonos cobrizos muy característicos y quizás es lo más espectacular de un eclipse total de luna. La atmósfera de la Tierra afecta a la luz del Sol de dos maneras. En un primer lugar, produce una refracción de la luz. Eso significa que habrá rayos que se van a curvar y por tanto pueden iluminar el interior de la sombra. Y dos, similar a lo que sucede en los atardeceres en la Tierra, los rayos del Sol al pasar por la atmósfera de nuestro planeta se vuelven rojos. Se dispersan los más energéticos, los azules, y pasan los rojos. Al final, la consecuencia es que veremos la luna iluminada y la veremos iluminada de color rojo. Un buen lugar para observarla será el cono surafricano. Ahí sí se va a ver en su totalidad. Y desde el IAC, en colaboración con Skylight y el proyecto Star for All, vamos a hacer una retransmisión de esa entrada en la totalidad desde el centro de altas energías GES en Namibia. Gracias. 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 Gracias.